Fueron 29. Sí, el mármol es el que está abierto ahorita. Hubo algunos que... O sea, de los que encuentra también la policía en situación de calle. Y que son trasladados. Cuatro de ellos fueron llevados por elementos de la policía. Y entre las personas, pues estaban... Entre los asilados, refugiados más bien. También había un grupo aproximado de 14 personas de etnia, pues. Gente de la sierra que no tenía donde pernoctar. Y fueron trasladados también ahí al centro comunitario. La verdad no te sabría de dar una ya, porque las llevaron al refugio. Entonces ahí pidieron pernoctar. Y obviamente pues ya salieron ahorita en la mañana. Se les ofrecen bebidas calientes. Puede ser café, puede ser este... Una sopa caldosa.